Por iniciativa del Ministro de Salud, el doctor Ariel Varela, iniciamos en el pasado 13 de enero la campaña de vacunación de verano Reforza tus defensas para acercar a la comunidad la salud, a la gente, a través de la vacunación de calendario nacional de niños y adultos y el refuerzo de vacunas COVID ante un aumento de casos que se registra tanto en el país como también un poco en la provincia. No hay que alarmar, pero bueno, es importante que la gente se acerque y la verdad que se está acercando bastante gente. Y nos sorprendió en el inicio de la campaña, tuvimos más de 100 personas el día sábado, ya estamos llegando a las 300 personas en tres días vacunando, la gente se acerca, el sábado tuvimos lluvia, tuvimos viento, tuvimos frío y la gente igualmente se acerca, así que está respondiendo bien la comunidad al operativo este de vacunación que desplegamos desde el Ministerio de Salud y Ambiente. A la campaña le pusimos el nombre Reforza tus defensas y también se está replicando hacia el interior de la provincia de Santa Cruz. En este momento, las localidades que nos han pasado la programación de sus jornadas de vacunación, bueno, tenemos Las Heras, Piedra Buena, Gregores, Pico Truncado, bueno, aquí en la localidad de Río Gallegos también, el Calafate, Tres Lagos, el Chaltén, y en la medida que se van sumando también las propuestas y la programación de las otras localidades, vamos actualizando la información en nuestras redes sociales del Ministerio de Salud y Ambiente, como también los medios de comunicación locales. Aprovechamos y también difundimos qué es lo que se está trabajando en el interior. También, obviamente, siempre haciendo hincapié en el interior y también en un futuro traerlo a la localidad de Río Gallegos en la ampliación de los horarios de vacunación en los centros de salud, que también se está trabajando con lo que es vacunas de calendario y COVID, y también operativos móviles que también se dan en el interior. Hoy el número o la cantidad de dosis que se hayan colocado de COVID, en definitiva, lo que importa es el intervalo de la última dosis. Los mayores de 50 años, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo y los que no lo tienen también, deben tener una dosis refuerzo pasados los seis meses. Y después sí podemos pasar a dosis anual. Recuerden también que las indicaciones de vacunas de COVID se van actualizando en función también a la realidad epidemiológica del país. No todos los países son iguales. Entonces eso también tienen que tenerlo en cuenta. Hoy no es indiferente la cantidad del número de dosis, pero sí importa que tengan las dosis de refuerzo actualizadas. En este caso estamos colocando las vacunas bivariantes que también abarcan contra la cepa de Omicron. Como también es indispensable que el personal de salud, por el grado de exposición que tiene, también se vacune con las dosis refuerzo. En relación a las dudas, que pueden acercarse acá también, si por ahí tienen alguna inquietud o dudas en cuanto a vacunarse, nosotros también podemos solventar aquellas dudas. Le damos información también. Revisamos también las libretas de los niños o del adulto. En el caso que le falte alguna otra vacuna de calendario, también se lo aplican y pueden ser aplicadas en conjunto con vacunas COVID sin ningún tipo de contraindicación. Lo ideal sería traer la documentación, como el documento, el carné o la libreta sanitaria, pero en el caso que no lo tengan, nosotros lo que hacemos es cotejar los datos que ya están cargados de manera digital en el Sistema Nacional. Y nosotros nos estamos moviendo, por eso siempre estamos actualizando la información, como te comentaba. En esta oportunidad estamos acá hasta la una, pero también vamos a estar el sábado, como te comentó mi compañero, en Madres a la Lucha. Y en la semana nos vamos a estar ubicando, lo ideal, en zonas céntricas para que le quede más ameno y sea más amigable para la población.